Hola, muy buenas noches, mi nombre es Yadani Diego Juárez, quiero enviar un saludo a todos los televidentes del programa, hoy es un buen día. Quiero enviar un saludo muy en especial para mi amigo de Solo Campo Ramírez, que le deseo todo el mejor y mucho éxito en la vida. Los alumnos de San Apulco Guerrero, que la pasen bien.